La noche de aquel jueves 17 de mayo de 2001 había prometido ser una noche tranquila, pero sobre las 10 de la noche la tranquilidad se convirtió en tragedia. Un Renault 9 cargado con 60 kilos de dinamita fue abandonado cerca de un restaurante en el poblado. La onda explosiva alcanzó tres cuadras a la redonda y averió varias viviendas y locales comerciales del sector. A la par, las calles se cubrieron de escombros, murios y confusión. Francisco, que toda la vida ha tenido la tiendita del Lleras, cuenta como gran parte de los heridos eran jóvenes, pues en el sector funcionan varios bares que los jueves suelen estar muy llenos. Fue muy terrible porque se sintió la explosión desde la transversal que digamos era donde yo estaba viviendo y ahí mismo empezamos a telefonear a todos los familiares, a quienes estaban por aquí, habían sobrinas, habían sobrinos. El atentado coincidió con el asesinato de uno de los líderes de la banda La Terraza, Ronald de Jesús Arroyave, alias Ronald. Ese 17 de mayo a las 10 y 20 de la noche el parque Lleras era un caos. La gente corría y gritaba, como lo recuerda Germán. Un pariente, se le, pues prácticamente se le salió del cerebro, lo pudo coger un puñado, llevarlo a la clínica y ahí está vivo pues en la actualidad, pero eso fue muy terrible. Hoy Francisco y Germán, viejos amigos y vecinos, recuerdan el suceso y esperan que la justicia y la cárcel hagan reflexionar a los culpables para que un hecho así no se vuelva a repetir.